En Resistencia, 40 años de lucha, pero en la Calpa, en Resistencia, ocho años. En 1970, yo jugué con 55 familias antes del estado de 2020. Pero antes de la represa, yo jugué a ocupar la represión, siendo que la represión era un invasor. Ese era Cristóbal Martínez, líder de la comunidad Tecojasauce, en la lucha ya casi ocho años por recuperación del territorio. En el principio, en la construcción de Teipú, ahora en el tiempo, en la mitad. Yo jugué a 74 años. Yo jugué a ocupar la represión, y yo jugué a ocupar la represión. En un momento, yo jugué a ocupar las regiones de Punta del Estado. Sí, pero no había tantas такого que времени que yo llegamos. Ya han tenido tan conocimiento de todos. Cristóbal Martínez Puebla, 겁니다. Estuvieron a aprovechar las que realmente no me pare chips. Vemos, pero en la medida que siempre llegan las que no me parecen, Uno no viene de bienes, uno viene de salud. Todo el primero es un daño y prejuicio que sea por 40 años. Cuando está ahí estudiando, cuando está ahí, cuando está ahí, cuando está ahí, cuando está ahí. Está ahí tiene sufrimiento, entonces el ya daño nunca hubiéramos pagado, pero que sea una parte, no se sacó a mi oreja. El oreja es importante. La oreja es importante. La oreja es importante. Porque el oreja es muy importante. Hace algo indicado como hay un interés en otro lado. Porque es el único lugar por ley corresponde a oreja. La oreja es una resistencia. En cualquier momento el Estado se sacó a mi oreja. Porque el oreja es muy importante. De hecho, hay un oreja. De hecho, hay un oír y un oreja. Hay un oír y hay un oír. El Señor es muy importante. El oreja es una taza y hay un oír. La otra cosa es la otra cosa. Porque siempre el yuguayú va a venir. La lengua y la oreja de los indígenas se han convertido en un peligro para que no se llegue a la jaja o para que no se llegue a la jaja o para que no se llegue. Los indígenas se han convertido en un peligro para que no se llegue a la jaja o para que no se llegue a la jaja o para que no se llegue a la jaja. Es decir, los h expressa lo hemos mantenido y me fue creado como a todos los povos populares y entregue a la jaja o para que no se llegue a la jaja. Los h każos ciudadanos afrontaron desde los ricos del país mientras la ولا pero sin naturaleza es indígena. la gente es bastante fácil. La naturaleza es la parte de la naturaleza. Es porque la naturaleza no se implanta, sin hiponas. La naturaleza no se puede vivir. Entonces la naturaleza es todo. 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 La naturaleza es toda. Casi se 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 viene. El único que se puede entender la naturaleza es todo. Se se va conmigo todo. Acestés del-ivo es todo. Para todo esto cuando te funcionan, ellos son muchas como похor Sociedad rápido y si受aste. Esta es mi buscar. asegurare que estamos de un sueño, un día con la gente inconsciente a todos los de mí no le va a ir y que tú no vas a ver lo que no se le va a ir pero le va a ir tetea pero ya o cañita imagina como está muy cuera entonces me a oír se escaparla enseguida a mí y se sabe que tú no vas a ir lo que no se le va a ir pero le va a ir tetea o le va a ir a la lucha con esa gente que puede que tú no vas a oír y me llevo la lengua de estrés y que tú no vas a ir por la que teñiga la hora de ir y que aquí no vas a dar o les llevo cullado les premios se ha decidido que el código de abril sea o significado que haya pobo bajar a ese trabajo a homen ese ambiente y a continuada la lucha con la gente más humilde a lo más que han hablado de ese tío, recuperando el territorio pacíficamente. Ese sueño a nivel del país es capaz de hacer un maleteo con los derechos humanos, que se han mejorado. Estoy con una miedela, que se hagan en la familia, porque el pueblo ya no lo cultivamos. Ese sueño, más que sea, estoy a respetar los derechos de cada ciudadano, esto es lo que merece. Gracias por ver el video.